No signs, no signs, repito no signs, ¿Copi? No signs, no signs, repito no signs ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya f**king b**ch! ¡Ya f**king b**ch! ¡Oh my f**king! He trabajado de morrre en mi vida, osea me estoy inventando todo pero es lo que tiene sentido, sabes Ehm, ¿Dónde está mi...? Mi esta, mi block de notas Mi block de notas, mi block de notas ¡Aaah! ¡Acabo de ver! ¡Aaah! ¡Acabo de ver! ¡Aaah! Un segundinho, voy solo pegar este tubo aqui para conectar a bomba también ¡Aaah! ¡Se puder que no hay un demonio en el canto de la tela! ¡Aaah! 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 Hey, b**ch, ¿qué tal, b**ch? ¡Sacen mi b**ch! ¡Aaah! ¡Aaah! But there's so many crosses in this building, chat, that ghosts genuinely can't survive. Okay, they can. It's genuinely not possible for a ghost to survive in this cli- I agree. Now, ghouls. Ghouls and specters are different. So... 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 gently I'll leave you back. Rosy........ Stop that guy! The guy is惹so me rift bro. Stop that shit! . 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 ¡Una no mona! ¡Vururum, huurum, 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 huurum! ¡Rebecca! ¡Ay, pendejo! ¡Es perfect timing! ¡I just finished with Mr. Dalton here! ¡Please wheel him back to cold storage! ¿Aberán, comis? I don't have my keyboard. y ¡Final de puta, rapaz! ¡Raparita desgraçada do inferno! ¡Vá para la peste, viado! ¡Tome el culo! ¡Raparita desgraçada! ¡Raparita desgraçada! ¡Solvete! ¡Caque! ¡Solvete? 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 ¡Solvete! ¡FALVATI! 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 ¡Oh, yeah! Ahora se va a hacer una tienda, mira, ahora se va a hacer una tienda, vamos a hacer una tienda, vamos a hacer una tienda.